Rodrigo Coro es como el alma del baile. Rodrigo Coro es lo que tiene aquel bailarín que le hace especial. La danza existe en los pájaros que vuelan, en los peces que nadan, en el movimiento de los árboles. Esos fueron mis inicios, mi trabajo con Kazua Ono, la integración en Maiyuku, en la compañía de Mintanaca durante diez años aproximadamente. Estuve trabajando yendo y viniendo. El espectáculo que yo voy a hacer ahora, que es el homenaje a mis maestros, se llama Odori Gokoro. He buscado colaborar con personas específicas, como es el caso de Rosa. Y luego está también Joan Saura, que es la persona con la cual trabajo últimamente durante toda la música. Pero están por ejemplo los dos japoneses, Oguri y Hisako Horikawa, que para mí son muy importantes porque son la primera generación. Oguri estuvo en los dos años que yo estuve allí, mano a mano. Había trabajado además directamente con Hichikata. Mi objetivo cuando bailo no es entretener, es entrar en ti y que tú me puedas tocar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!